Bienvenidos a esta nueva semana de actividades Vamos por la semana número 10 Ha pasado mucho tiempo ya Bueno, quiero agradecerles primero antes de comenzar con las actividades por el enorme esfuerzo que están haciendo cada semana con cada una de las actividades que mandamos las ceños así que enormemente agradecida a cada uno de ustedes por el enorme pero gigantesco compromiso que tienen con cada una de las actividades que se mandan Estoy pero muy 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 agradecida Bueno, quería comenzar diciéndoles eso porque de verdad me pone muy feliz ver como cada uno va cumpliendo con sus trabajitos Bueno, comenzamos Esta semana o mejor dicho estas semanas atrás estuvimos trabajando con el sistema de numeración decimal ¿Sí? Nuestro sistema de numeración que utilizamos para escribir números ¿Sí? Habíamos dicho que con nuestro sistema de numeración con esos dígitos que habíamos visto del 0 al 9 íbamos a poder escribir infinitos números ¿Sí? Y fue lo que estuvimos trabajando estas semanas atrás Pero esta semana vamos a conocer de un nuevo sistema de numeración ¿Sí? Es el sistema de numeración romano Como lo dice su palabra ¿Sí? Viene de Roma Roma Re lejos ¿Vieron? Bueno, esta semana vamos a conocer sobre él Ustedes tienen ahí en la plataforma un videito una introducción ¿Sí? Que les va a contar un poquito de la historia de estos números romanos pero para que no se extienda tanto el video yo les voy a mostrar acá en mi pantalla de la compu ¿Sí? ¿Cómo es este sistema de numeración? ¿Por qué? Tiene algunas cosas diferentes al nuestro ¿Sí? Primero Miren por acá ¿Sí? No me ven a mí es porque quiero que puedan ver la pantalla y ver bien que se vea bien Este sistema de numeración romano ¿Sí? Es diferente al nuestro porque está formado por los siguientes símbolos ¿Sí? Ustedes los pueden ver ahí bien clarito en la pantalla Bien Está formado por letras mayúsculas ¿Sí? En este caso miren la I mayúscula nos representa el número 1 la B corta mayúscula nos representa el número 5 la X mayúscula al número 10 la L mayúscula al 50 la C mayúscula al 100 la D al 500 y la M al 1000 ¿Sí? Con todas esas letras mayúsculas nosotros vamos a poder escribir todos los números ¿Sí? Entonces es un sistema de numeración en el que van a tener que aprenderse todo esto porque utiliza letras ¿Sí? Entonces van a tener que estudiarse cada una de esas letras para saber a qué número representa ¿Sí? Pero además este sistema de numeración también tiene reglas ¿Sí? ¿Las pueden ver bien ahí? A ver, vamos a correr un poquito así se ve mejor ¿Cuál es la primera regla? Dice solo las letras I I X C M se pueden repetir dos o tres veces seguidas por ejemplo para escribir el número dos se representa con dos I ¿Sí? ¿Por qué? Porque una I es igual a uno y la otra I otra vez uno y uno más uno es igual a dos ¿Sí? El número tres ¿Cómo se representa? Con tres I que es igual a decir uno más uno más uno ¿Sí? Porque cada I vale uno Después tenemos otro ejemplo que dice XX ¿Sí? XX quiere decir diez más diez que es igual a veinte ¿Sí? Entonces la primera regla que se tiene que aprender es que solo las letras las letras I X C y M se pueden repetir dos o tres veces seguidas en un número ¿Sí? La segunda regla los símbolos B L y D no pueden repetirse miren que yo ahí les marqué el no se los subrayé Esas letras está prohibido repetirlas ¿Sí? Solo se pueden escribir una sola vez La tercera regla Cuando el número de la izquierda es más grande que el de la derecha se suma el valor ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo para escribir el número seis necesitamos la B que representa cinco y la I que representa uno ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Se está cumpliendo la regla miren el número de la izquierda es más grande que el de la derecha la B que representa el cinco es más grande que la derecha ¿Sí? que la I entonces cinco más uno seis ahí se suma o sea que para escribir en seis voy a sumar cinco más uno y se va a escribir como BI ¿Sí? La cuarta regla Cuando el número de la izquierda es menor que el de la derecha se resta miren el ejemplo acá es al revés para escribir el número cuatro dice IB el número de la izquierda es menor la I es menor a la B ¿Sí? Entonces uno menos cinco y me representa el número cuatro La quinta regla cuando aparece una raya arriba de una de las letras quiere decir que el número se va a multiplicar por mil por ejemplo ahí tenemos el ejemplo del IB que quiere decir cuatro pero tiene la rayita arriba entonces cuatro por mil es igual a cuatro mil ¿Sí? Si hubiésemos tenido el cinco solo la B con la rayita arriba hubiese sido cinco por mil que sería igual a cinco mil ¿Sí? Numeraciones que ustedes traten de recordar estas reglas que nombramos las van a tener en su carpeta así que para realizar las actividades vuelvan ¿Sí? a leer cada una de esas reglas hasta que bueno se vayan a se vayan incorporando ¿Sí? la idea es bueno practicar y una de las actividades que están pensadas para esta semana tiene que ver con esto con practicar ¿Sí? para eso van a tener que escribir dice escribir los siguientes números romanos en nuestro sistema de numeración y ahí les da varios cuadritos con números romanos ¿Sí? ustedes van a tener que leer y fijarse qué número es pero lo van a escribir con los números de nuestro sistema de numeración ¿Sí? por ejemplo el A dice X Y B X sabemos que es 10 ¿Sí? y Y B ¿Qué quería decir? cuando teníamos Y B o 4 ¿No es cierto? entonces 10 y 4 ¿Qué número va a formar? 14 ¿Sí? en el B pasa al revés tenemos X y tenemos B Y entonces X es 10 B Y ¿Qué quería decir? 5 y 1 6 entonces 10 más 6 16 ¿Sí? y ustedes lo van a ir escribiendo ahí al ladito en la línea de puntos otra de las actividades tiene que ver con marcar en cada caso cuál es la escritura correcta tiene el 87 en la la primera columna tienen los números escritos en nuestro sistema de numeración ¿No es cierto? tenemos el 87 el 48 y el 2046 ustedes se van a fijar en esa fila por ejemplo en la del 87 van a leer esos números romanos que figuran ahí y van a tratar de buscar el que está escrito de la manera correcta cuando lo encuentran ¿Sí? lo marcan le hacen un circulito una crucecita lo que ustedes quieran la idea es que bueno vayamos practicando ¿Sí? es un sistema de numeración que se que se representa con letras mayúsculas entonces bueno hay que irse hay que ir incorporando estos nuevos estos nuevos símbolos ¿No? la idea es que bueno que practiquen vamos a seguir practicando y que vayan estudiando las reglas cada una de las reglas que nos da este nuevo sistema de numeración son poquitas actividades todas relacionadas con lo mismo yo acá les mostré dos nada más pero bueno cualquier duda o dificultad que surja saben que me pueden mandar un mensajito ¿Sí? espero que tengan una hermosa semana y los extraño un montón voy a correr la compu los extraño un montón así que cualquier cosa me manden un mensaje que les voy a estar contestando les mando un beso enorme cuídense mucho los quiero un montón ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?